¡Hey! Muy buenas a todos, soy Rado y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo para mi canal. El día de hoy estamos en directo y acaban de salir todos los jades que vamos a poder conseguir en la versión 1.6 de Honkai Star Rail. Antes de comenzar os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch y también tenéis el link para entrar a lo que sería nuestra comunidad de Discord donde por ahí se avisan siempre cuando se suben los vídeos y los directos y estamos hablando bastante con todos vosotros. Una vez mencionado esto voy a proceder a mostraros en pantalla lo que serían todos los jades que vamos a poder conseguir a lo largo de esta nueva versión. Como estaréis viendo por pantalla ya estamos viendo que la versión va a durar desde el 27 de diciembre hasta el 7 de febrero con lo cual va a abarcar digamos el inicio de dos meses, tanto el inicio de enero y el inicio pues lógicamente del mes de febrero. Para comenzar como sabéis la imagen se divide en tres categorías las cuales serían la primera de todas los jades que vamos a poder conseguir mediante el contenido permanente que ha entrado en esta versión, la segunda fila ya estamos viendo que es para el contenido limitado y la última sería para el contenido de exploración. Para comenzar en tema de lo que sería el contenido permanente tenemos que comentar las Daily Mission. Ya estamos viendo que a lo largo que va durando esta misión si hacemos todos los días las misiones diarias vamos a obtener un total de 2520 jades que es lo típico de bueno hoy no me apetece hacer login, lo haré mañana pero en verdad son 2-3 minutos y poco a poco vamos sumando, vamos sumando y ya tenemos aquí prácticamente dos multis que podemos lanzar. Con lo cual no desaprovechéis el tema de las misiones diarias ya que al final ir sumando poco a poco va llenándonos el saco y hace que lleguemos o no a los pitis de los personajes que queremos. También al haber llegado nuevos personajes tenemos lo que serían los mensajes diarios que en este caso serían poquitos jades pero serían 45 en total. Luego tendríamos todos los reinicios del Memory of Chaos y Pure Fiction que como sabéis ahora van a intercalar dos semanas Memory of Chaos y dos semanas Pure Fiction y así vamos a ir también obteniendo bastantes jades. Si lo completamos todo a lo largo de todas las semanas vamos a obtener otros 2160 que la verdad que esto dentro de lo que cabe se puede hacer bastante rápido sí que es cierto que a lo mejor son 15-20 minutos entre ir poniendo un equipo, probando, etc, etc pero realmente vale muchísimo la pena y si tenemos una cuenta bastante bien buildeada pues al final nos va a resultar mucho más sencillo el poder conseguir los jades del Memory of Chaos. También del Universo Simulado tenemos 1350 jades, del nuevo modo que sería el Golden Gears que creo que es oro y maquinaria en español vamos a obtener un total de, ojo, 4000 jades que esto es muchísimo así que haced el nuevo modo, la verdad que está bastante entretenido y a lo largo de los próximos días os subiré una guía también de cómo funciona este modo y cómo poder optimizar los recursos y poder llevar todo al máximo nivel. Como os he comentado antes esta versión va a contar con dos meses, dos entradas de meses, enero y febrero con lo cual gracias a la tienda que se nos resetea mensualmente vamos a obtener 10 tickets también de lo que sería el banner promocional. Recordad también que podremos obtener 10 tickets del banner permanente pero aquí no aparecen pero bueno esto os lo digo yo. Luego mediante los nuevos logros serían 150, la continuación de la historia principal otros 80, los visitantes al expreso, ya sabéis el Daily Checking de OjoLab que esto es la web interactiva que ellos tienen. Luego también por el mantenimiento de la versión y los bugs de la versión son un total de 600 que esto ya nos lo tienen que haber enviado al correo al haber comenzado la versión. Y por último aquí en la parte derecha estamos viendo algo que se llama Critter Peak que nos da un total de 250. Esto es un evento que nos entrará un poquito más adelante a lo largo de las próximas semanas y si no me equivoco es el evento donde nos van a regalar también una copia del personaje de Links. Así que quien no la tenga o quien tenga y necesite algún que otro dupe pues ya lo sabe que vamos a obtener un dupe para este personaje. Luego si nos vamos a lo que sería el contenido limitado ya estamos viendo que cuando se haga lo que sería el stream de la versión 2.0 mediante los códigos que os los pondré en el vídeo del análisis de la versión 2.0 tendremos un total de 300 Hades mediante los códigos que nos ponen siempre en estos streams. Luego mediante eventos webs y eventos que van poniendo pues otros 100 Hades 10 regalos de Odyssey que son estos que nos dan cuando empieza una versión ya sabéis los que nos regalan siempre ahora en todas las versiones. El Aptitude Showcase es lo de probar los nuevos personajes que como tenemos un total de 4 personajes promocionales esta versión pues nos da una suma de 80 Hades y luego como estáis viendo aquí en la parte derecha también tenemos el Critter Pick y Virtual Stem Venture que esto también serían eventos que nos van a venir a lo largo de esta versión que van a durar pues a lo mejor un par de semanitas o algo así. Ya por último al habernos introducido nueva historia principal como sabéis siempre nos desbloquean alguna que otra zona de mapa y al completar todos los cofres de estos nuevos mapas pues también vamos a obtener unos poquitos Hades que bueno no son demasiados pero la verdad que se pueden conseguir de una manera bastante, bastante, bastante sencilla. Y ya por último si hacemos un recuento global de lo que serían todos estos Hades ya estamos viendo en la parte derecha, también en la parte inferior que tendríamos un total de 16.085 Hades que traducido a tiradas sería un total de 101 tickets que la verdad para ser una versión entre comillas podríamos decir de transición no es una versión donde se centre principalmente en muchísimo contenido pero sí que es cierto que nos han metido un nuevo modo del universo me refiero a mucho contenido porque en la versión 2.0 ahí sí que tendremos nuevo mundo, mucha más historia, personajes o sea ya sabéis cuando es una .0 suele venir algo muy gordo a eso me refiero con mucho contenido pero la verdad que 101 tickets para ser una versión antes de una en lo que sería 2.0 está muy pero que muy bien o sea es literalmente más de un pity con lo cual ya nos están entre muchas comillas regalando otro 5 estrellas esta versión ya sabéis que nos están regalando al personaje de Dr. Ratio ya de forma directa una vez entre su banner por lo de haber ganado lo que serían los Game Awards y todo esto sino que además también nos van a regalar directamente un pity y luego 11 tiradas extra que la verdad que nos van a venir súper súper bien con todos los personajes nuevos que nos van a venir con el nuevo mundo además esto no está sumado los usuarios que cuenten tanto con el pase de batalla como con las bendiciones mensuales ya lo pone un poquito más abajo que de las bendiciones vamos a obtener casi 4.000 Hades y del pase de batalla ya estamos viendo que serían 680 Hades y 4 tiradas al banner promocional y si lo sumamos todo daría un total de 132 tickets que la verdad que está súper 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 bien sin mucho más que añadir os recuerdo que abajo en la descripción tenéis tanto mi Twitter como mi Twitch donde estamos haciendo directo todos los días a partir de las 6 y los fines de semana a partir de las 3 de la tarde todo el horario español y también os dejo abajo el link a la comunidad de Discord donde cada día somos más y por ahí se avisa todo el rato de los vídeos y directos déjame abajo en los comentarios que te parecen todos estos Hades y yo me despido por aquí no sin antes desearte que tengas un pedazo de día hasta la próxima chao 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 cha